hola hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube para los que no me conocen mi nombre es Jutze y el día de hoy te traigo un vídeo que personalmente a mí me hubiese gustado haber visto hace dos años cuando me mudé a esta ciudad te estaré hablando sobre cómo es conocer gente en la ciudad de Nueva York así que prepárate lo primero que debes saber es que sea de donde sea de venezuela de panamá de cualquier otra ciudad de eeuu de europa de donde sea es lo mismo no es porque yo sí la tiene no aplica igual para todo el mundo conocer gente aquí es complicado porque conocer gente aquí es complicado pues básicamente porque la gente va a su ritmo cada quien tiene sus cosas sus tareas su trabajo su universidad sus estudios sus responsabilidades entonces cada quien va a su ritmo es un ritmo muy muy acelerado que sinceramente que hay que ponerse los patines como dice la canción franco y oscarcito porque si no pues te empieza a pegar muchísimo el tema que no conoces a la gente no haces amigos no conoces un novio o una novia entonces obviamente al todas estas cosas juntarte y empezarte a pasar las responsabilidades que tienes pues en algún momento si te va a pegar y te vas a sentir mal vas a decir mira esta ciudad no es para mí yo me voy me regreso a mi país y ya está porque es que sinceramente si no le agarras el ritmo el ritmo te va a ganar te lo aseguro que así es esto lo digo en el sentido que yo por ejemplo soy una persona que si yo quiero salir a comer o quiero salir a tomarme un vino o quiero ir al cine y no tengo con quién ir igual lo hago esto lo he hecho en España lo he hecho en Panamá lo he hecho en Miami y obviamente también lo he hecho aquí en Nueva York que pasa cuando yo hacía estas cosas que salía yo sola en Miami o en España o en Panamá era casi seguro que alguien se me acercaba a hablarme sea hombre o sea mujer sea porque les di lástima sentada sola en una mesa o porque son amables o porque me quieren echar los perros por x o y razón pero siempre o la mayoría de las veces lograba que alguien se acercaba a mí no lograba porque no era que yo salía con la intención de pero si 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 era como que bueno seguramente esto va a pasar aquí es una historia totalmente diferente o sea aquí es otro cuento aquí es otra voz aquí es como otro mundo totalmente diferente yo obviamente seguí desde que llegué seguí haciendo lo mismo que yo hacía si yo quería salir a comer a disfrutar y más en esta ciudad que hay un montón de cosas que hacer increíbles pues yo igual lo hacía yo me vine para esta ciudad sola sin mi familia yo no conocía a nadie conocía de hecho solo una amiga que ya lo he dicho antes pero ella vivía en New York y yo estaba en Nueva York en Brooklyn o sea nada que ver no estábamos ni cerca o sea nada que ver en fin la cosa es que yo salía sola porque quería y porque me tocaba hacerlo ya básicamente se estaba convirtiendo en algo que tenía que hacer porque me estaba atacando la cosa de que empezaba a extrañar a la gente a mi familia a mis amigos a mi país que el idioma se me complicaba entonces bueno empecé a hacerlo yo al paso del tiempo como al año me doy cuenta hago como una evaluación general de los amigos las personas que he conocido aquí y pues me di cuenta que yo no he conocido a nadie o sea conocí dos personas o tres personas como mucho y ya y no era porque yo no quería porque vuelvo y repito yo soy fácil de ir a comer sola o irme a tomar algo sola si quiero o sea no es como que ah bueno no consigo a nadie no voy a ir no o sea yo igual lo hago y al año me doy cuenta que no he conocido a nadie y es como o sea al año en España ya yo conocía a un montón de gente en Miami igual pero aquí es como conocí a dos o tres personas y ya está y una de estas personas es la que es ahora mi mejor amiga aquí que de hecho yo le hablé a ella en el en el bar cuando la conocí y ella estaba sola ese día y yo estaba sola y fue como que ay bueno mira y después cada que somos latina que chévere que mira y terminamos siendo amigas somos súper amigas nos llevamos súper bien pero así es como nos conocimos y conocer a alguien es como complicado porque la gente no se te acerca a hablar hombres por ejemplo tampoco se te acercan a hablar porque primero o piensas que estás esperando a alguien o es muy sospechoso que una mujer esté sola en un bar o un restaurante esa es la mentalidad yo no le veo nada sospechoso si una mujer quiere salir a comer o a tomar algo sola pero esa es la mentalidad y lo sé porque ya he preguntado e indagado y así como no sabe pero qué pasa o sea cuál es la cosa pero bueno se me corta el vídeo obviamente se me cortó el vídeo otra vez no sé cómo hacer para que no se me corte el vídeo cada rato bueno hasta que bueno el vídeo se me cortó y bueno continúo con la cosa con el cuento pues al año que yo me doy cuenta de todo esto yo digo sal pero qué pasa qué pasa empecé a conocer amigos o personas ni siquiera amigos personas a través de mi amiga o a través de otro amigo y ya era la única manera pero de resto que alguien se me acercara en un lugar así público pues no pasaba qué fue lo que sí sucedió lo que sí pasó que la gente me empezaba a comentar ábrete estas aplicaciones al celular más a tres aplicaciones al celular porque es la manera que la gente usa aquí para conocerse para mí en mi latina era como una aplicación de conocer a quién si es un loco o un asesino o qué es o sea no pero me fui dando cuenta porque lo mismo me puse a hablar con gente y averiguar el tema y es muy normal aquí porque es lo mismo la gente va a su ritmo la gente sale cuando planea salir con sus amigos y ya de resto no es como que invitan a alguien o sea no la gente sale con sus amigos la gente va a su ritmo súper acelerado y pues no es como que se detienen a estar conociendo gente nueva así por así o sea eso no pasa aquí en la ciudad de Nueva York que es un poco raro a la vez porque es una ciudad tan turística con gente de un montón de lugares pero bueno no pasa yo al tiempo de ver que realmente esa es la manera que la gente tiene aquí la gran mayoría porque no voy a decir que todo el mundo le pasa igual pero la manera que la gran mayoría tiene aquí de conocer a nuevas personas es a través de aplicaciones hay gente que sea que lo conoce otra vez por aplicaciones para relaciones y quedan teniendo relaciones serias o casándose conocí un par de gente de hecho y me dije mira que me conocí en tinder o en bombol y yo qué o sea cómo cómo y no es una asesina yo con mi mente es desarmundista y latina más no poder pero bueno ese era mi pensamiento hasta que bueno ya después de toda esta ardua investigación llegué a la conclusión de que me iba a abrir la aplicación me abrí la aplicación y bueno si conocí gente salí como con dos chamos y con uno no hable más y con el otro pues no es que tenemos una una amistad o algo así pero sí como que de vez en cuando nos saludamos por instagram o si lo veo o él me ve como acá bueno hola qué tal cómo está o sea no no fue nada así lo tomó simplemente como relación no funcionó y ya está pero es la manera que la gente aquí tiene para conocer gente así que si amiga o amigo latino usted viene con esa mentalidad tercer mundista como la que tenía yo pues véngase preparado a abrirse su aplicación y que es totalmente normal cosa no si puedes conocer loco y todo lo demás pero es muy probable que conozca gente muy bien que de hecho te ayuda a mejorar en tu trabajo o a conseguir un trabajo mejor sea súper pana de esa persona o encuentres el amor de tu vida allí o sea hay que abrirse un poco más al mundito este de que uno tiene por naturaleza que es su gente su familia y ya porque sinceramente no en todos los lugares igualito obviamente lo comparo con las otras ciudades o los otros países donde he vivido la más internacional y pues me doy cuenta que no es igual aquí sinceramente en nueva york no sé cómo en otras ciudades cuando miami no hace falta pero aquí en nueva york pues sí sí una aplicación definitivamente te ayudaría mucho no es necesaria porque vuelvo y repito no a todo el mundo le pasa igual hay gente que sale una noche y ya conoce un grupo de amigos el amor de su vida y todo lo demás puede pasar pero si es algo que de verdad te ayudaría muchísimo para conocer gente y no solamente gente para que sea tu novio tu pareja o tener relaciones o no gente que puedas conocer que te puedan ayudar en muchos aspectos sea de trabajo amistades o lo que sea pero bueno piénsalo cuando vengas a la ciudad agarra este tips que te estoy dando créeme yo soy una persona que soy muda que no me importa si no tengo a alguien con que ir a comer igual yo lo voy a hacer pero ya llegas a un punto al año año y medio que no conoces a nadie dices mira no soy yo el problema aquí hay otro problema no soy yo el problema y pues sí no soy la única persona que te lo va a decir puedes preguntar puedes indagar y vas a ver vas a ver te vas a dar cuenta que si tengo razón en lo que te estoy diciendo aplicaciones que he escuchado bombol tinder hay otra que se llama como cringe trich o algo así yo es que la verdad yo nada más me bajé bombol y me lo bajé como por cuatro meses y salí como con dos tres chamos y ya pero de las otras aplicaciones también he escuchado y bien sinceramente bien así que te debo ese dato te debo ese tip tú eso lo agarras si no lo agarras que haces cuando tú ya haces la sesión de cada quien pero lo que sí quiero invitarte es que te suscribas a mi canal me dejes comentarios likes todas las cosas estas necesarias para que este humilde canal pueda subir y subir y subir como la espuma y bueno yo estaré haciendo vídeo porque dije que ya no me iba a perder de mi canal de youtube yo me voy a poner a hacer vídeos así que espero que me apoyes que te haya gustado este vídeo y pues nada me despido y te veo en un próximo vídeo